Queremos saber qué es lo que estás esperando de Hijo del Rayo. Llevamos ya casi 10 años de estar trabajando para poder informar de otra manera lo que está sucediendo en México. Y ahora queremos saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Porque ya viene nuestra fecha más contundente que es 2018, para eso nos hemos preparado tantos años. Para eso este colectivo Estado insiste, insiste en el cambio. Pero bueno, pues es importante que tú nos hagas saber qué es lo que quieres de nosotros. Qué tipos de temas, cómo quieres que los manejemos, cómo sigamos avanzando en esta aventura que es el Hijo del Rayo. Dínoslo. Por cierto, queremos mandarle un saludo a un sector también que nosotros, pues ahora sí ya sabemos que también nos está viendo y que agradecemos profundamente que lo hagan. Cuando hicimos el spot sobre la basura, sobre todo lo que ocurre atrás de estas políticas que hay como muy civilizadoras y ecologistas. Para que se divida la basura, para que todos seamos hoy muy bonitos y nos sentamos en primer mundo. Pues hablábamos de que los líderes sindicales y que los sindicatos en general, bueno, pues están manejando la basura como ellos se les hincha la gana. Y de pronto tuvimos ahí como algunas personas que empezaban a decir, pero cómo me ofende esto que digas. Bueno, mira, pues la verdad siempre ofende, ¿no? Siempre ofende la verdad a quien no quiere que se diga nada sobre lo que está pasando. Pero sí queremos comentarles que evidentemente ahí detectamos que había algunos comentarios que decían que estábamos denostando el papel de ellos. No, no estamos denostando el papel de ellos. De hecho, ni siquiera estábamos hablando de ellos. Estamos hablando justamente de esta especulación que se da a través de la basura en tantos lugares de la capital mexicana y de todo el país. Hay algunos lugares que lo han solucionado muy bien, hay otros que siguen teniendo estos problemas. Evidentemente, pues nada más hay que decirles algo de lo que le está pasando a los gobiernos de Morena. Morena quisiera poder hacer una mejor transformación de todo lo que es la limpia pública. Sin embargo, el sindicato, los sindicatos no lo permiten. Entonces, ¿qué ha hecho Morena en muchos lugares? Entonces, mete cuadrillas de gente que ya vienen de la mano de Morena para poder barrer, limpiar los lugares. De ellos obviamente no estamos hablando, ni tampoco estamos hablando de los que están oprimidos por los sindicatos y los cuales andan recogiendo basura con los botes estos móviles o barriendo, y los cuales no tienen un pago nominal porque los sindicatos no abren las plazas, porque solamente quieren estar corrompiendo todo este sector. De ellos tampoco estamos hablando de ello. De hecho, de ellos quisiéramos que saliera una respuesta favorable para echar abajo toda esta corrupción que existe entre los líderes y los sindicatos de la basura.